Tengo que esconderme. 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 ¡Gracias! 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 ¡Haire! ¿Puedo ayudar en algo? Unos bandidos. ¡Me han robado los pendientes! ¿Sólo los pendientes? Menos mal que no decidieron matarte. No te hablo de unos pendientes normales. ¿Qué tienen de especial? ¿Te los había regalado un amante? No. Tenían grabado un mensaje importante para el comandante ateniense. Las joyas son muy útiles para esconder mensajes. Los hombres nunca se fijan en ellas. ¿Y quieres que mate a todos los bandidos? Mata a todo el mundo, sin excepción. Soy la persona idónea. Entonces los dioses me sonríen. Volveré en cuanto me haya ocupado de todo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!